Hoy vamos a hacer un falso cuscús con salmón al pimentón de la vera. Echamos coliflor congelada a una licuadora o trituradora. Yo uso la Thermomix. Y trituramos hasta hacer unos granos. En una sartén con aceite echamos el brócoli. Fuego alto para que se vaya descongelando. Un poquito de ajo en polvo. Pimentón de la vera a ojo. Y un poquito de sal. Apartamos y reservamos. Cortamos una cebolla y la echamos a la sartén. Cortamos un lomo de salmón en dadito. Echamos el salmón y que se vaya haciendo. Unos anacardos. Nuevo pimentón de la vera. Y zumo de medio limón. Echamos nuestro falso cuscús a un molde. Echamos nuestro salmón. Desmoldamos. Acabamos con unas escamas de pimentón. Y aquí tendríamos nuestro platazo de falso cuscús con salmón y pimentón de la vera. Y a catarlo. Y salía. Hasta las escamas. Y